Gracias Dalila, Disney On Ice llega a nuestro valle con un espectáculo de primera. Veamos de qué les hablo. Por 11 años consecutivos, la magia de Disney se presenta sobre hielo en Hidalgo, Texas. En esta ocasión, 40 patinadores conforman la familia que se encarga de generar emociones, entretenimiento y mucha alegría a los presentes en State Farm Arena. Para toda la familia, grandes, chicos, niñas, los papás, abuelos, abuelas, para todos. Son cuatro los números que puede disfrutar. Cars, La Sirenita, Campanita y Toy Story 3. Sobre hielo se recrea cada una de las historias que a muchos nos han hecho llorar, sonreír y soñar. Es magnífico, es una familia, es mi familia ahora y vamos al mundo entero. Traiendo felicidades, muy amor a todos. Es magia, es Disney Magic. Disney On Ice Mundos de Fantasía continúa este fin de semana. El sábado con tres funciones, 11 y media de la mañana, 3.30 de la tarde y 7.30 de la noche. Para el domingo, 1 y media de la tarde y 5 y media. Si desea comprar sus boletos, hágalo desde este momento llamando al número que aparece en pantalla o por ticketmaster.com. Pues ahora ya lo sabe, la magia de Disney llegó a nuestro valle y usted no se lo puede perder. Así que los invito a que vengan y disfruten de un espectáculo de primera, de magia y de ensueño. Gracias Dalila, regreso contigo.